Bueno, y esta es la estatua de Cristiano Ronaldo, hecha con chocolate y de tamaño natural para comérselo. La hizo un panadero portugués que es fan de la Astromide, lo mismo que él, 6 pies, 2 pulgadas y pesa 265 libras. No tanto como Ronaldo, bueno, mucho menos que Ronaldo. El panadero dice que le tomó dos horas de trabajo y dijo que, por si acaso, todas las partes del cuerpo de este Ronaldo son de chocolate. Hasta mañana a la hora de siempre. Ya se encuentran en California los 200 pasajeros que fueron evacuados de Wuhan, China, donde hay millones en cuarentena por la epidemia de coronavirus. Ellos sienten que fueron...